Jalo de los pelos rojos Tanto que te gusta seguirme si es mala muerte Uy, mira esa Mira ahí, mira ahí No, ese loco es malo Tiene loco loco, ese loco Sí, sí Dicen que no estoy asustado, madre No te voy asustar Lo acción no es así Ya, mi madre Yo echa tu beba, pey Yo prefiero que lo aprendas En su culo echa el león Pasa, pasa, pasa ¿Qué te respondo yo? Lo hubiese dicho, pedime que está teniendo animales, pehuebón Son patos, ¿sabes? Son patos, ¿sabes? Están ya, me raro Esto no mastica la comida, pehuebón Esto no mastica la comida, pehuebón No, no Están conectados con el Yuxa Se comienza conectado Ahora, ahora, dice ¿Yuxa también? Sí Estás a tres minutos Estás adelantado Ahora, ahora Mucho ha pisado, peh Podés salir No, es que se puede salir de otro lugar, peh Este salió a las 7 Hay otros que salen de Ica, o salen de otro lado Como el de Camaná para catalizar No necesariamente sale Lima, ¿no? No Ese más chico, pero también es No, igual Este es loco Mira Mira Tiene canción de Manajan también un guay que este Hola Sí, hasta más, ahora Sigue su camino, conmigo se viene ¿Qué es esto, eh? Este es un macholo también Ah, este yulche frío El otro es más bobby El otro es más bobby El otro es más bobby Este ya no lo puedo levantar por este El otro no se aguantó, wey Le mete, le mete ¿Te has puesto? No, no, no le mete Está en correteo, wey Ese verde es todo Si, ¿eh? No, wey Si, ¿eh? El pinche, ¿se o no? No, no se deja pasar, Irapa No, no se deja pasar, Irapa No, no se deja pasar, Irapa Irapa, el dulce está medio frío Jajaja Está bien convencido, wey No lo deja pasar Guay, wey, wey, lima, lima Mendejaros El sacrocillo, mira Esa, fe Esta, ¿corre, man? ¿Ace parece el Sotoro Lovisos? Un huevón, esa es la chora, motro La rojosita ¡Ay, ah! Solamente le hace cambios de cilindro pero lo demás, más frito. Sí, vas a meter chichilines y chibisco. Sí, está echando a tomar por rápido la puta de su madre. ¿Y dónde va a estar? Chichilines está 230, dos garros. ¿Qué es lo que?